Mark you my record, please Ah, tuve el de casi A no hay tu moro que a nada yo No quiere el día No quiere el día Música Dice todo que yo quería o naruja O no morro ni Ojo ne mone ne goto Que era monida yo ne goti en casa Yo esto ne goto Tien que damaká Nane que otro acá Por ya cana no voto Es tu raíto alito Nenye mbue na leo Ano haya matoku Agatea Pe te temesa Iwe tore agamundani Mame tonga eto Kwa taí Música 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 Lleguén tiene un buen día, no hay nada más de nada Es decir, que la gente lo va a ganar, sabes que el hombre ha vuelto para mi hijo, Que la gente lo va a ganar... Se trata de un hijo Si no hayUN, no hayUN Si no hayUN No hayUN Mucho Gracias por ver el video.